Música Todavía no te encuentro, no sé dónde comenzar Porque este mundo es grande, solo puedo imaginar Solo tengo pocos años, pero sé que llegará Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí Tú me estarás buscando como yo te busco a ti Carlos, espera Necesito que hagas algo Llévalo está Eric Dile que lo disfrute Pero no le digas quién se lo manda Solito se dará cuenta ¿Qué esperas, babas? ¡Apúrate! Eric, te mandan esto ¿A mí? Sí, tú eras Eric, ¿no? ¡Y el rumbe corazones! Pero... ¿Quién me lo manda? No te lo puedo decir, pero me dijeron que te dijera Que lo disfrutes, ¡pájate! ¡Déjalo! ¡Ábrelo! Vamos a ver qué es Un tamal Y con harta carne, ¿eh? Se ve que te quiere Y te quiere ver gordito, ¿eh? ¿Nos lo comemos? Cómatelo tú, está embrujado o algo Bueno Ay, güey, ahí está bien, hombre ¿Qué te traes? ¡Cálmate! Pues es que escuché que ahí vino la mamá del Alphonse Y pues quise ir a ver si podía hablar con ella Si se da cuenta, mira, no vas a dejar atrás ¡Cálmate! Pues no, no me dijo nada Es que está bien preocupada Y cree que ya se lo hicieron en tamales ¡Cálmense! Pues si fuera que escuché ¡Presente! Sendoya, Kevin, Genaro ¡Presente! Garduño, Ricardo ¡Presente! González, Alfón No ha venido, mis No sabemos nada de él Gracias, Regina Hace rato vi a su mamá Y por cierto la vi muy preocupada Esperemos que todo esté bien Sí, mis Oiga Si mi mamá le mandó en los tamales Dice que ojalá le guste Gracias La verdad Les preparé yo mismo ¡Silencio! Ay, muchachos Pues estuve junta de academia Y no me dio tiempo de desayunar Me lo voy a comer de una vez ¡Mmm! Está delicioso Bueno, la perna es un poco dura Pues de qué tornees ¿Qué? ¿Qué? Ay, perdón, mis Es que Carlos me estaba preguntando Que de quién es la pluma que tengo Y yo le contesté que era alcohol Justo cuando usted me estaba preguntando No sé qué tipo de carne sea Seguramente es algo muy interesante Profesora Sí Sí, Carlos, ¿se desmayó? Sí, sí Sí, creo que yo también ¡Cárgate! Muchachos, ¿pues qué no comen o qué? Miren lo que pasa por no comer O por comer de más ¿Cómo te sientes? Pues ya mejor Ya está un poquito mejor Para que pueda ir a su casa Y decirle a sus papás Que se van a quedar en clase ¿Está bien? Regresa un momento Sale Ahí se lo sé Ahora sí No cabe duda Ella la mató Y hasta le dicen tamales Lo peor de todo es que ya no los comimos Por cierto ¿Qué parte crees que nos comimos? Yo sentí como que Me comía algo duro Ay, cállate ¿Y él? No Ahora que lo recuerdo Cuando el asesino estaba a punto de confesar su delito Se le cayó un papel ¿Y qué decía? Ah, no, pues no sé, no lo leigan Pues hámelo para leerlo Este es el lugar perfecto para la confesión Los libros están llenos de sabiduría y de verdad Ahora ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad? Ahora dinos ¿Eres su cómplice? ¿Cuándo piensas matarnos a nosotros todos? Espérense Espérense Si no puedo hablar Está mordazado Además así no se hace Así nunca vas a ser un buen detective Checa Ahora sí, vecino Nosotros sabemos bien Así bien, bien Que tú sabes bien Así bien, bien ¿Quién es la asesina? Te vimos hablar en secreto con ella En el salón Vimos cuando te dio el arma del homicidio O sea, sé Como quien dice El martillo Nosotros Encontramos un tenis Y tiene tus huellas dactilares ¿De eso cuando lo descubrimos, pareja? Baboso Es para que cante Ahora Si quieres que nos cante A ver, échate al redembollito, pío Y el pollito, pío Y el pollito, pío Y el pollito, pío Y la gallina con... ¿Qué? Pues así va, ¿no? ¡Dinos! ¡Dinos! Profesora Tenemos algo muy importante Que decirle Pafe, muchachos ¿Qué se les ofreste? Es que Sabemos ahora la verdad ¿Cuál verdad? ¿Se sienten bien? Después del desmayo que tuvieron Yo creo que más bien Llamamos primero a tu casa No, no Es que ya sabemos quién fue ¿Quién fue qué? Pues ya sabe lo de la... Profesora Creo que sería bueno llamar A la mamá de Alfons Encontramos el cadáver Y en efecto Estaba tras las máquinas Pareciera que lo destazaron Muchísimas gracias Ahorita llamo Muchachos, como ven Estoy muy ocupada Súbanse a sus salones Si ya se sienten bien Y yo después los busco Para que platiquemos Eso tan importante Que tienen que comentarme ¿Sí? Entonces, con permiso Jessy, ven por favor Para que me hagas favor De llamar A la casa de Alfons Ay, estos adultos Nunca nos hacen caso Nosotros teniendo La solución de sus vidas Y no nos pelan Deja que se den cuenta De que somos detectives Y tenemos el caso resuelto Se les va a caer La cara de vergüenza Vente Bueno, muchachos Pues después de haber Trabajado en equipo Quiero ver los resultados Sobre su trabajo del bullying Señorita Betancourt Pase al frente Con su equipo, por favor ¡Silencio! Buenos días Nosotros somos el equipo 1 Y les vamos a hablar Sobre el bullying Lo que investigamos fue Sobre la víctima En mi primario Ahora mi amigo Es hablar sobre Las víctimas de bullying Las víctimas son Aquellas que son agredidas Físicamente O oralmente O psicológicamente Alfonso Alfonso Espero que después De la llamada Que te hice ayer Hayas traído Todo mi material Para el laboratorio No pienso reprobar También te mandé Unos mensajes Que jamás contestaste ¿Qué te crees? Que puedes hacer conmigo Lo que se te antoje Mira que tienes Un buen chamorro Como para hacerte En tamales ¿Eh? Conmigo no se juegue Estúpido No Regina Ya basta Te la vas molestando A todo mundo Quieres manipular A todos Golpeas a los más débiles Ofendes a los que te caen mal Le quitas las tortas A los de primero Traes armas A la escuela Con las que amenazas A la gente Eso se llama bullying ¿Y sabes qué? No me permitiré más No te atrevas idiota Sé muy bien Donde vives Y sé quién es tu mamá Puede pasarla muy mal Si se entera Que te he dicho Que eres un recogido Muerto de hambre Fue ella Fue el sector Eric Te encuentras bien Tú eres una pesadilla No, no, no Nada de eso Ahora lo aceptó Ahora sé quién lo mató ¿Pero a quién? A Alfonso Fuera Gina ¿Qué? Cálmate Pero se lo fue Ya regresó Amigo ¿Dónde andabas? Me tenía re preocupado Ay, perdón Es que me fui a Monterrey A trabajar tres días Con mi papá Y pues Acabo de llegar Y fui a pedir justificante Y apuntes Para ponerme al corriente Pero ¿Tú escuchamos Cómo encontraron tu cadáver? Además salimos La mesa del taller Y pegaron tu tenis Con sangre Ay, no Mi hijo El cadáver Era de un pollo Ay, me lo atropellaron Y era la mascota De la familia Nada más que el Alfonso No me quiso decir Luego Ay, el meso Que lo mete en la bolsa Se lo trajo Que para una práctica De biología Y ahí que lo mete También metió el tenis Y el celular Que por cierto Alfonso Ya nos comeremos Un codito Si no me entregas El celular ¿Eh? Ay, no Dios mío Apoyo ya no Que Dios lo tenga Su fantasma Yo tengo el celular Señora Buenas tardes Soy Regina La novia de Alfonso Mi nuevo compañerito Carlos Encontró el celular Y como tiene unos mensajes Un poco cariñosos Me dio pena Que alguien me asustiera Por eso Decidí hasta poderla ver Y entregar Por cierto Le traigo unos tamales Yo misma los hice Que se falle Pues a ver Que el tampa Nos están Pero el papel Que dice Que seguimos nosotros Ah Es que como ustedes Son muy buenos En eso De la investigación Pues yo estaba Escribiendo una carta Donde decía Que querían formar Parte de su equipo Pero que de mí No se librarían Silencio muchachos Bueno pues Ya están por tocar Para que se vayan A su casa Por favor recojan todo Dejen el salón limpio Y ya saben Hay que trabajar En equipo Disculpen Erick Ricardo Los espero Allí en mi oficina Para que plasiquemos Esto tan importante Que tenían que comentarme Gracias maestra Disculpe la interrupción De nada maestra Que tengan mucha tarde Adiós muchachos ¿Ya ves? No por tu culpa Ahora que voy a decirles Adiós muchachos Al puente peor Al puente peor Al puente peor Al puente peor Nos vemos mañana Carlitos Quiero pedirte una disculpa La verdad es que no soy mala niña La verdad es que Extrañaba mucha fuerza Pero se ve que eres un buen niño Adiós Idiota No saben quién soy Ni por qué fui de aquí Todavía no te encuentro Yo no sé dónde comenzar Porque este mundo es grande Solo puedo imaginar Solo tengo pocos años Pero sé que llegará Un amigo, un gran amor Sé que el éxito vendrá Todavía no te encuentro Pero sé que por ahí Tú me estarás buscando Como yo te busco a ti Todavía no te encuentro 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 Gracias.